Ya estamos de regreso y vamos directo a Francamente, Kenia Velázquez, que tiene invitados en esta ocasión. Pues si nos acompaña Maru Segovia y Alberto Cerrillo, que nos van a hablar de un obitario para Poli, es productora y director, que se estrena mañana en Cinemex, en Guanajuato. Y bueno, este es un cortometraje que grabaron, filmaron en Guanajuato, ¿no? Así es, es un cortometraje que grabamos en Guanajuato el año pasado, en agosto. Fueron tres días de rodaje y después de una larga postproducción, estamos listos para presentárselo al público por primera vez. Oye, el tema es, bueno, platícanos de qué va y ya después decimos que resultaría como un poco polémico pues para un pueblo como Guanajuato. Bien, aquí todo es polémico, pero a ver, adelante. La historia es la de Navi, quien es un cantante de cabaret que organiza un cortejo fúnebre para despedir amorosamente a Poli, su recién fallecida pareja. En el camino le llegan los recuerdos de su vida juntos y se pregunta si está listo para enfrentar la soledad. Y bueno, pues habla de este tema de homosexualidad, travestismo y el amor finalmente. Bien, teníamos un objetivo, queríamos hacer un cortometraje que celebrara el amor y nada más. Que nuestros personajes pertenecían a cierto... Más allá del género. Más allá del género, así es. Quisimos abordarlo de otro modo. Esperemos que a la gente le agrade nuestro tratamiento. Lo quisimos hacer con mucho respeto, dignidad, con mucha autenticidad y veremos los resultados. ¿Cuántos minutos del cortometraje? El cortometraje dura 15 minutos, que es un tiempo más o menos estándar para este tipo de proyectos, porque la intención es que la historia sea muy concisa, que no se extienda, que no se sienta como una película resumida. Es como un cuento, pues, a diferencia de la novela que sería el largometraje. Así es, sí, esa es una muy buena analogía. Tienes que ganar por knockout, decía Cortázar en el cuento. Ah, sí. Bueno, y Guanajuato, las calles de Guanajuato aparecen, se lleva a cabo todo. ¿Y por qué Guanajuato capital? Yo soy de Guanajuato, entonces era como... Yo vivo ahí, pero no soy de ahí. Lo entiendo además. Pues era como la locación obvia para nosotros. De hecho, si me permiten contar un poquito cómo se gestó este proyecto. Estábamos reunidos unos amigos y yo, Carlos Mendoza Aguilar, quien finalmente fue el director de fotografía del cortometraje, e Irene Berenice Rivera López, quien acabó siendo la diseñadora de producción. Ese es el cartel. Sí, ese es nuestro cartel. Y ella me comentó alguna vez, ¿no estaría bien hacer una película sobre las procesiones fúnebres que ocurren aquí en Guanajuato? Y yo le decía, sí, sí, son muy padres. Son un evento que ocurre en muchas partes del mundo, sin embargo, las de Guanajuato, quizás porque las tenemos tan próximas, nos parecen muy relevantes, muy bonitas, muy significativas para la gente. Y la idea se quedó allí en stand-by. Fue tiempo después que la misma Berenice me dijo, oye, ¿y si fuese un...? Ahí tenemos un trailer, ¿no? Ah, sí. ¿Y qué tal si fuese un chico que canta canciones en un cabaret? Yo, ah, la idea me intrigó y se quedó allí como seis meses. Y digamos que teníamos un concepto, teníamos como acceso a ciertas imágenes que podrían ser muy evocativas, pero teníamos que concentrarnos en nuestros personajes, que fuese una historia relevante para ellos. Y poco a poco fue que dimos con la historia de ellos dos, Poli y Navi, y después de involucrar más gente en el guión, como Julia Cuellar Contreras, Maru, quien también hizo... Colaboradora de Zona Franca, Julia Cuellar. Y con Maru, que también hizo muchas observaciones sobre el guión, lo mostramos a ciertas personas que nos podrían hablar sobre la autenticidad. Nos dijeron, va. Y ya cuando nos sentimos seguros, pues, lo empezamos a aromar. ¿Tus actores son profesionales? ¿Perdón? ¿Tus actores? Sí. Sí. Javier Alejandro, que interpreta a Navi, a quien lo estamos viendo aquí. Esto va con un poco de retraso, pero bueno. Él es actor de teatro de Aguascalientes y además fue Mr. Model también en Aguascalientes. Y Luis Fernando Maya Goitia es actor de aquí, de León, que ahora vive en la Ciudad de México y está involucrado, o ha estado involucrado en diversos cortometrajes. Y creo que por ahí tiene algún proyecto por salir. Oye, ¿y fueron beneficiados de alguna manera con esta nueva ley de cinematografía que hay? Bueno, que hay apoyos, que hay estímulos o... La productora nos puede platicar de eso, ¿no? No, este, nosotros, bueno, a mí me invitó Beto, también me había platicado sobre el corto desde hace, pues, un poquito más de un año, ya traía algo en mente. Y fue como a finales del 2013, más o menos, no, perdón, 2014, no, sí, 2013, cuando empezamos a platicar en febrero de 2014, se acercó y me dijo que traía este proyecto, más o menos, sí, fue febrero, y empezamos a platicar, a platicar, a indagar, a investigar por dónde podría haber algún recurso o alguna facilitación de algo, tanto en equipo y en todo lo que es la producción. Y sí hubo algunas aportaciones directas de gente que conocemos. Obviamente Beto tiene toda la experiencia en el ámbito del visual, en el cine, y, pues, nuestros contactos funcionaron muy bien como para sacar algunas cosas en cuestión de la producción. Así como la ley, tal cual como la mencionas, de que haya habido algún beneficio... Todavía no, todavía claro. Sí estamos, obviamente, yo estoy agregada al equipo de Beto en esta cuestión del cine, y yo he hecho otros proyectos fotográficos y audiovisuales, pero al añadirme en este proyecto de cine, sí me interesa hacer una gestión todavía más a profundidad, porque hay muchísimo talento, o sea, el cast que se escogió, el crew que llegamos a consolidar, y lo van a ver en el corto, es un trabajo súper fino. ¿Qué te encargo es hacer un corto de cine? Siguiente pregunta. Siguiente. Pues, lo que pasa es que yo me senté varias veces con Beto, y es un listado de muchísimas personas, muchísimo tiempo, muchísima labor. Depende mucho también los días de filmación, con qué vas a grabar, pues, todo, ¿no? Son sumas y restas, multiplicaciones, este... Si quedan bien las cosas a la primera, o si no le gustan al director y hay que estar repitiendo. Sí, pues, lo que pasa es que es... Yo creo que aquí en México, Beto, les puede contestar mejor esa pregunta, pero yo creo que aquí en México mucho se consigue, se consigue, ¿no? O sea, nosotros, digo yo, en mi caso, a través de la gestión que he hecho con otras personas, logramos esta donación en algunos aspectos, pero sí son proyectos que necesitan apoyo, ¿no? Porque, pues, él es todo un director, tiene todo su equipo muy bien formado, y de repente, pues, nada más en algunos segmentos está muy apoyado, ¿no? Y en algunos otros, como a lo mejor los cortos más independientes, no tienen como ese apoyo. Pero, ¿eres parte del Cine Colectivo Guanajuato? Ahí entiendo que, pues, hacen esto, ¿no? De apoyarse con equipo y demás. Así es. Sí, el Cine Colectivo Guanajuato fue fundamental para la realización de un obituario para Poli. Cristian Vilches Lizardi fue... También colaborador. Pero hace mucho que no se aparece. Que sirve que le mandamos un saludo. Pues, él me guió desde un principio y me dijo, mira, aquí en el colectivo trabajamos de este modo. Me dijo, se participa en diversos proyectos y se da un intercambio. Si nosotros te apoyamos en esta ocasión en tu proyecto, después esperamos que nos puedas apoyar en otro. Y esa es la dinámica con la que funciona. Así que fue de ese modo que pudimos captar algo de personal, gente que trabaja en el colectivo. Y otros apoyos vinieron de amigos, de conocidos míos de Guanajuato, que estaban también muy interesados en hacer un cortometraje. Debo mencionar que este no es el primero, sino ya es... Por ejemplo, al hacerlo en Guanajuato, pues, debería ser mucho del interés de la autoridad municipal y de la directora de turismo y todo. Hay el interés y recientemente me han hecho por ahí ofertas de que me acerque con algún nuevo proyecto para ver si se puede llegar a algún acuerdo. Sin embargo, cuando hicimos este cortometraje estábamos tan ansiosos de hacerlo ya que nos acercamos directamente con los colaboradores y vimos si les interesaría participar. Y fue entonces que manejamos este intercambio. Si todo sale bien y armamos el siguiente proyecto de forma exitosa, pues, entonces sí buscaremos y gestionaremos con las autoridades que sí se involucran. Porque es... Y que pongan una lana. Oye, ¿se va a exhibir en cine comercial? ¿Es complicado que el cine comercial atienda de creadores jóvenes y cortos? Pues, en este caso es una exhibición, digamos, privada. Entonces, me acerqué con Cinemex, les platicé sobre el proyecto y me dijeron que sí, que sí. ¿Están solo invitados o van a asistir? No, está abierta al público, pero está limitado al cupo, al número de voltajes. Entonces, a ver cómo nos va. ¿Cuándo es entonces? Mañana, ¿verdad? Pero además van a presentar más cortometrajes, no solamente es el obituario. Como lo mencionamos hace un momento, el cortometraje dura 15 minutos, así que, para que valga la pena la salida por la noche, pensamos que sería buena idea tener a otros cortometrajes invitados, así que... ¿Pero este es el único estreno? Sí. El año pasado se dio el rally de cortometrajes, el... perdón, el... Lab King o Room 100. Ajá, sí, sí. Y allí yo realicé otro cortometraje y Pedro Antonio González realizó otro y ese es uno de los invitados. Y Claudio Moreno, perdón, en este orden. Pedro Antonio González va a presentar Breathe, Claudio Moreno presentará No Me Recuerdes y habrá un segundo cortometraje mío que se llama Moonlight Sonata, que es una adaptación de una historia corta de una amiga que se llama Buffy Barber. ¿Y a dónde más irá después el obituario? Esa es una excelente... Se va a volar. Y Kino Room, ¿no? Seguramente, o no. Bueno, estamos trazando nuestra estrategia para enviarlo a festivales, tanto aquí en México como en el extranjero. ¿Al GIF, por ejemplo? Ya veremos. No, no depende. No, no. Este... Lo que a nosotros nos interesa es darle difusión, que conozcan nuestro trabajo y conozcan el trabajo de artistas guanajuatenses. Así que buscaremos esas avenidas y esperemos, esperemos que los seleccionen. Nada más nos falta el detalle. Mañana, ¿a qué hora es para que la gente... Ah, bien, es a las 8 de la noche. Ok. A esa hora se abren las puertas y la proyección iniciará a las 8 y media. Ahí en Plaza Pozuelos. Así es. Que lleguen temprano porque... Bueno, la última... Y un largometraje, ¿para cuándo, Beto? Coming Soon. Como en película. Sí. Sí, ese está. Están los planes. Sí, claro. Bueno, pues ya nos contarán. Sí, sí, sí. Y se los que vengan y nos platiquen cuando ya esté todo amarradito. ¿Querén hay ninguna novedad? No. ¿En los otros frentes? No, ninguna. La semana que entramos vemos aquí. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hacer una pausa. Continuamos. El problema de Cremex en León. Algunas de las personas que resultaron perjudicadas por la quiebra de esta cooperativa de ahorro y crédito estarán aquí con nosotros.